Esto va a estar más duro Ve, graba el asiento Ok Vaya bichos Para los que no saben, nosotros estamos jugando amigos secretos Está la cuñada, la sobrina, la Lourdes Mi esposa, Julián y yo Así que a mí me ha tocado dar el primer regalo Tengo que describir la persona Sí, 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 escríbala, escríbala, que sea guapa La persona a la que a mí me tocó Es un poquito despistada, yo sé Pero sí Yo creo que en este nuevo año ya puede cambiar Puede cambiar No lo digo por las botellas Pero sí, la verdad le deseo bastantes éxitos Para el nuevo año Y que todo le salga bien Un novio No, todavía no Pero bueno, yo creo que ya lo tienen Ya, ya está tranquilo Y vos estás convencida Entonces, la persona que me tocó a mí es... ¿Yo? La Michelle Era obvio Era obvio porque era el color gel Era obvio No, tiene que decir A ella le toca Es que esta gente le pone los regalos ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? No, este sería... Pues si bajármolos todos Sí, ahora, eso creo que es el mío Venga Este es el suyo Este es el de Julián Este es el mío El de Julián El de la Michelle No, este es el... Venga Sigue la Michelle El de Julián El de Julián ¡Eh, qué bello! Me gusta el de Julián ¡Bravo! ¡Vay! 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 No, me decís Describirlo Describirlo ¡Vay! Describirlo ¿Qué? Describirlo Peón Rubio Moreno ¿Es biondo y alto? ¡Biondo! ¡Biondo y alto! ¿Puede que lo potezco? No ¿Es como... ¿Es piccolo? ¡Eh! Ok, basta Julián Julián Entonces Mi regalo Esperta Era obvio Que el carro Es más grande ¡Ah, no! Mentira ¿Qué culián? Se despertó Se despertó Se despertó No Vaya Entonces No se despertó Ahora le toca a Julián Ahora Como Juliáncito Está un poco Adormitado De su costal ¿Eh? ¿Qué es ese? ¿Quién le toca a Julián? A Julián ¿Vamos? Ahora entonces Decigo las características Vaya Las características No te vayas Mishito Vaya Otra vez me toca a mí Va Porque Voy a Voy a Voy a hablar por el niño Porque ahora le toca a Julián Ok La persona La persona Que le tocó a Juliáncito Tiene el pelo negro Unas dos que tres canas Se ha alisado el pelo De vez en cuando De vez en cuando El maquillaje se lo avienta abajo Por ejemplo Ahorita anda manchado Anda manchado por acá Pero bueno Voy a decir el nombre Venga niña Ana Así se vacila la gente Ay este es mío Bueno Acaricemos un poquito Ay agarrarlo Ahí va la luz Deme la loción Hombre Bueno este chiquito No Las características No del regalo De la persona Que le va a dar Bueno es una Que Hay un Que nació en el mil ¿Qué es el mil? ¿Qué es usted? Ahí usted Ajá Bueno es una Que No quiere aceptar Las canas Ajá Yo creo que ya Cachetona Soy yo Aquí todas como cachetona La mayor de edad De las hermanas La mayor de edad La más alta De las hermanas Y no es que haya pegado La más alta Sí O sea Sí O sea La Doris El nito Para abrazo Ay no No me puedo mover Tengo frío No hay frío También el nito Mi amiga secreta Gracias Bravo Voy a llorar Vaya te toca Así ya se sabe A quién le voy a dar A quién No sé A darle uno Vaya te toca Pues sí Si es la única Que falta Falta el Kevin No Faltó que yo Deja Deja ese aquí No No te levantes No te levantes No te levantes Ya se supo No No Dáselo 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 Tenemos que echar Aquí los bolados Ajá Esto lo traes Yo lo voy a decirlo Ah sí Hay algo mal Hay una mala noticia Hijo de puya Para Edwin no hay regalo Hijo de puya El perfume que esperaba No piangre a eso No 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 lo compró No No tuve tiempo ¿Se recuerda que le dije? No 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 Miren no me compraron Real Miren Mire pues Aprovecho hombre A decirle Unas cuantas características Mamá Mamá Ah sí Joder yo falto Ah Ok Ay ¿Cómo que no tuvo tiempo? Y él tiene algo Me va a regresar El Sí El mismo criterio A ella Este A mí me tocó Ay ¿Qué Dijo? Si Joder yo falto Pero Pero Tiene que decir Ah Tiene que decir El papá Ok ¿Qué Dijo? Vale Ok Ok No sé Porque lo tenemos tomado Digamos Una Una persona Uno toma Y otro le pega Dijo de describirla No No Dijeron Morena Morena A ver Moreno Moreno Morena le dice Morena Morena es otra cosa Una persona Morena Ah ok 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 A mí me está grabando Solo Solo le digo Este es un pequeño regalo Para que le modele a la Doris Un hilo Un hilo Uuuuuh Hay que abrirlo 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 No sé Uy Ajá El que recibió primero Tú Sí No me filmaste Por favor Sí No Tenemos que hacer el video Uy Se me acabó la batería El primer regalo Ha sido tan difícil Porque sabemos como es la Michelle Sí No 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 Igualmente Estamos expuestas Fuimos al Sara Igualmente No agarramos nada Sí Bueno Regresamos con el próximo video